El Misa Peque, 23, Sergio Llull, partido patrocinado por el Coca-Cola, comienza el juego, Real Madrid, con el número que no la pegan. El Misa Peque, 23, Sergio Llull, partido patrocinado por el Coca-Cola, con el número que no la pegan. El Misa Peque, 23, Sergio Llull, partido patrocinado por el Coca-Cola, con el número que no la pegan.